¡Gracias! 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 Bienvenido, presidente de la república. Ahí están los chingos de nivel primaria, nivel inicial, con nosotros. Entonces, muy bien, ahí está nuestro presidente de la república, Perú. Señor presidente. El cacique, señor presidente. El torre del tambor le da la vida. Gracias. Adelante. El torre del tambor le da la vida. Gracias, muchas gracias a ustedes. El torre del tambor le da la vida. 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 Ahí está ya nuestro, está ya con nosotros el día de hoy. Se ha hecho una realidad. Saludamos a nuestro presidente de la república. Bienvenidos a nuestra comunidad activa Tres Fronteras, Huepi, donde nace la patria y comienza el Perú. Señor comandante general del ejército, compañeros, dirigentes, señor cacique, señor teniente gobernador, distinguida funcionaria, querida delegación que me acompaña, queridos niños, maestros, queridos jóvenes del ejército peruano, a todos y cada uno de ustedes, un abrazo enorme. ¿Cómo no sentirme orgulloso estar en un lugar y más aún el suelo peruano que al otro lado? Vemos otra realidad. Estoy seguro en el caminar y en el trajín de estas comunidades, de estos pueblos, cuántos jóvenes por ver el desarrollo personal y el desarrollo de su familia han abandonado esta tierra y han ido a otro sitio. Y algunos que se han acostumbrado, han encontrado mejores condiciones de vida, ya no vienen. ¿Y cómo no sentir comprometido un gobierno que viene de la chacra? Yo veo acá al frente que falta un poco, o falta mucho, impulsar el desarrollo agrario, ¿no? Yo le preguntaba a don Alejandro si por acá también se cultiva el arroz. Y me dice que hay algunos espacios donde se cultiva. Se cultiva el plátano, el maíz, ¿no es cierto? Debe sembrarse muchas cosas. Pero, ¿de qué sirve hacer todo un esfuerzo en una campaña si no tengo cómo sacarla? Si no tengo dónde llevarla, si no hay quien me compre. Ese es el país que hemos recibido. Y cuando hablamos de impulsar el desarrollo de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, algunos se tiran su carcajada porque no conocen la realidad del país. Voy a sentarme a conversar con doña Dina Boluarte, con nuestra vicepresidenta, para pedirle un informe de algunos compromisos que se asumieron en la visita. Y más allá de eso, cuente con, no solamente con el compromiso, sino también sentarnos a conversar para que ustedes mismos sean testigos y se sienten frente al ministro, a los ministros, para que de una vez por todas se agende las soluciones inmediatas a la comunidad. Y si ustedes hacen el esfuerzo como cacique y como representante, usted mismo coge su mochila y ahora mismo nos vamos a Lima para agendarle presupuesto a las necesidades que tiene la comunidad. Fuertes, fuertes aplausos para nuestro presidente de la República. Porque de eso se trata. La juventud no puede seguir siendo más postergada. La educación del pueblo no puede seguir siendo abandonada. Hemos recorrido con nuestra base militar, con los que están al frente, y vemos cómo los jóvenes que abandonan su familia, que abandonan su casa, están acá defendiendo, haciendo patria. Y han convivido y conviven con ustedes. Y estoy seguro también cómo es el comportamiento de ellos y cómo ellos conviven también con ustedes, porque esa es aquella persona y aquel peruano que encarna y que vive su patria. Tenía conocimiento de las transacciones comerciales, por ejemplo, donde el mayor desarrollo está al frente. En educación, en salud. Y preguntaba, ¿qué sucede acá cuando se produce una enfermedad grave? Cuando alguien sufre una enfermedad grave. ¿A dónde van? ¿A dónde concurran? Tiene que pasar la frontera. Y si alguien quiere que un hijo vaya a la universidad, también tiene que pasar la frontera. Y uno tiene que sacar su machete, hacer una tarima, una camilla y cargárselo en eso al paciente. Y al otro lado, hay una clase política que ha conducido los destinos del país y que lejos de distribuir al último rincón del país, el desarrollo y el bienestar del país se ha centralizado. ¿Quieres universidad? Abandona tu tierra, vete a las grandes ciudades. ¿Quieres salud? Abandona tu casa, vete a... Y sálvate a quien puede. Si tienes dinero, te salvas. Y si no, no. O sea, se ha hecho de la educación y de la salud un gran privilegio. Y una discriminación para los de abajo. Una discriminación para el pueblo. En la mañana de hoy, hemos ido al Parlamento Nacional. Hemos hablado con el nuevo presidente del Congreso de la República y desde acá, de esta comunidad de Tres Fronteras, saludo y felicito a la nueva mesa directiva del Congreso de la República que nos hemos puesto de acuerdo para hacer una agenda, esa agenda mirando al país. Esos consensos por el Perú, donde estos niños expresan su realidad, su canto, su música, sus usos, sus costumbres, eso tiene que revalorarse. Y eso, estamos convencidos que lo hacemos los maestros en las escuelas. Eso tenemos que hacerlo con la juventud. Habíamos conversado hace mucho tiempo, desde cuando éramos dirigentes del Magisterio, que hay que impulsar desde el espacio de los padres de familia y de los maestros, por ejemplo, las universidades fronterizas, los hospitales tropicales, y el desarrollo que tiene que haber de una comunidad hacia otra, ya no por el río, pero si hay un espacio terrestre, ¿por qué no aperturar una trocha carrozable? Entonces, hay que agendarlo eso inmediatamente con la finalidad de que estas comunidades dejen de ser unas islas, habiendo un espacio por donde por donde anexarla, por donde unirlas. Y por lo demás, yo quisiera no solamente expresar la voluntad del gobierno, sino también ustedes mismos sean parte de esta gestión. Estamos en un tambo que corresponde al Estado, y el Estado son ustedes. No hay nada diferente de la señora que se pone un chaleco y que parte de la administración, sino que acá todos somos hermanos. y le mencionaba que en este tambo debe abrirse una oficina que no solamente esté el funcionario, la persona que viene de allá, sino que haya una oficina para que el dirigente de la comunidad también esté acá y también sea parte inmediata de la comunicación y se vea de qué manera las necesidades se tienen que encarar en el acto. Yo saludo esa valentía y ese coraje y ese ímpeto de decir con valentía que en este rincón en la frontera nacional seguimos afrontando a pesar de la adversidad y de estas brechas por cerrar aquí sacando delante al país, acá sacando cara por la patria, desde el soldado hasta el niño, desde el dirigente hasta el ama de casa, desde el teniente gobernador hasta el prefecto o su prefecto, haciendo eco de que si no trabajamos en conjunto, nada vamos a hacer. Tienen que acabarse las indiferencias, los dimes y diretes. Muchas veces uno prende una televisión o lo primero que ve es la pelea del Congreso con el gobierno. Entonces, nosotros que venimos de la chacra, que sabemos nosotros que para llevar un pan a la familia uno tiene que sudar, uno tiene que trabajar y eso lo saben muy bien las mamás, los papás y desde ya nuestro compromiso y la necesidad de conversar y dispuesto para ver de qué manera le hacemos un seguimiento para mejorar la escuela, mejorar la carretera y lo que tenemos que hacer inmediato es lo que decía don Alejandro, el tema del fluido eléctrico, no puede seguir siendo postergado, la tenemos que hacer y solucionar de inmediato, no se preocupe. ¡Bravo, bravo! ¡Que vengan los aplausos! Ahí están. Gracias, señor presidente de la República. Muchas gracias. Gracias, mi madre. Muchas gracias. ¡Bravo! A ver, ¿y cómo no se empiecen comprometidos? ¿Cómo no se comprometidos con los niños, con nuestros hijos, los hijos del pueblo, ¿no? Tenemos que seguir bregando para que estos hijos que hacen un esfuerzo también, donde también voy a conversar con los maestros cuál es la situación de ellos e impulsar también la educación desde la comunidad misma. Hay muchos talentos, muchos jóvenes que se dedican a estudiar, pero se truncan en el camino, se truncan en ese día a día. ¿Por qué? Porque no hay una ventana, no hay una oportunidad para seguir estudiando. Y nosotros hemos impulsado y le hemos dicho el día de hoy al presidente del Congreso que agende, por ejemplo, el tema de que nuestros hijos que terminan su secundaria, los hijos del pueblo, tengan el ingreso libre a las universidades. ¿No? Impulsar el desarrollo... Y termino con lo que inicié, que hay que impulsar el desarrollo agrario. Y para la próxima que vengo, yo ya no voy a venir al tambo, voy a venir a la chacra para ver cómo están las siembras, cómo está la desierva, cómo están los cultivos y cómo están las cosechas. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy gracias. Gracias.